Bueno, me sale un sacro, vamos a ver que tal nos va con el sacro, tenemos que ponernos mucha resistencia neutral y tierra, ok, vamos a ponernos miau miau, vamos hasta atrás y ya. Listo, entonces, a ver el video anterior perdimos, yo por manco eh, yo se que me va a caer una, van a decir mani manco, mani manco enséñate a leer, yo se, pero igualmente yo lo voy a dejar, yo pensaba que locota funcionaba para tanto aliados como enemigos, Pero resulta que los desplazamientos de la tactiquilla, solamente son para los aliados, oye el sacro este se me lanza con todo de una, voy a sacar aquí a Arponera. Le vamos a pegar full, inclusive me voy a quedar aquí. Ok, yo no sabía que anteriormente en un coliseo, de hecho perdimos gente, nos quitaron un montón de cota, pero lo que pasa es que yo no sabía lo de la cota, que pues si yo le doy cota por ejemplo el sacro, Y yo le pongo una tactiquilla, pues resulta que la tactiquilla igualmente lo empuja, y osea vete tu a saber, vete tu a saber eso, osea emboscada aquí, vamos a meter tactiquilla, ok, para alejarnos full. Y listo, creo que cota ya no hacen combo con empujes, cota ya no hacen combo con tiquilla de empujes, mira el sacro comete fallo aquí, bueno, al menos ese fallo no me va a volver a pasar, Lo único que nos queda por decir, me voy a dar cota yo aquí, y metemos aquí full daño, pero realmente este hechizo, yo pensaba que, a ver dice que, Decía que tiene sentido esa la cota, porque si no los steamers de empujes meten cota, y solitos se cuntearían, ah ok, pues si también, pero, difícilmente te contoreas, como si llegue la palabra, Osea, siendo tu steamer de empujes, porque igualmente, osea la guardiana, nunca la evolucionan, pues solamente, cura una vez, y normalmente toma de objetivo curar, A tu mismo, a un aliado, no, principalmente, vamos a recuperar, no pasa nada, yo también estoy triste Nati, vamos a recuperar, no pasa nada, perdimos lastimosamente, pero, Así son las cosas, que más da, vamos a irnos con, mira, boom, con 4500 de vida, que se siente bastante imponente, Estamos muy cerca del top 1, estuvimos a punto de alcanzarlo, será para otro día, ni modo, o a ver si el día de hoy, nos salen unos samuas, y le ganamos, Vamos 18-1, nos quitaron nuestro invicto, que me salga un Osa, o nada, yo prefiero ya ahorita unos samuas, para tumbar unos 100 de cota, o nada, un Yopuka, bueno, Para Yopuka, yo voy con buenas resistencias, me voy a ir así con esta vida, con 4500 de vida, si es de int o es de fuerza, va de inteligencia, mira, No me le puse tantas resistencias, así que, está bien, si me puse lejos Nati, ok, Ok, se va a lanzar con todo de una, Le voy a sacar a poner en la cara, evolucionamos, le voy a meter piratería, piratería, y una táctil, un rezacon, un rezacon, y nos alejamos, ok, Lo alejamos, rezacon, si lo tuviera nivel más alto, te empuja más casillas, o no, vamos a ver, Hay que aprender el steamer, no, no te empuja más, hay que aprender a usar el steamer, eh, me va a matar la arponera, Era algo que asimilaba también, pero no importa, eh, vamos a meterle esa litre, esa litre, y sacamos guardiana, Ok, por acá, que me faltó un PA, ay dios mío Nati, me faltó un PA, ok, no importa, podemos seguir igualmente a aspirar el próximo turno, Sea como sea, tenemos bastante vida, Ok, a él se le va la potencia, Bien, vamos a meter en boscada, Tactic key aquí, evolución, Y nos alejamos, nos quedamos por acá, Metemos Corazalina a la guardiana, Y intentar alejar un poquito al, Al Yopu, ¿no? Que es cierto que aquí me puede saltar, Pero igualmente, Se hubiera quedado más cerca, si no, Mete sentencia, Él debería meter duelo a Yopu Kill, Mete destino, Bueno, Cuando yo le doy Corazalina, A la guardiana no la puedo mover, ¿no? Vamos a poner aquí, Y atacamos full, Ok, Aquí la guardiana me va a curar, Entiendo, ¿no? Que prioriza primero al aliado, Antes que a un enemigo, Ahí ya está, me cura bien, Ok, Me tiene encerrado, ¿eh? Igualmente puedo salir con, Con zanahoria y todo eso, No me preocupa, Ok, Vamos a evolucionar esto, Aunque de hecho no, Liberamos así, Evolucionamos, Aspiramos, Y emboscada en el ojo, Bien, Así nos quitamos la destino de encima, Que nos iba a pegar, Y aparte me cura la guardiana, Ok, Ok, A este hoyopuca la vamos a ganar, Gente, Creo yo, Hay que recuperar el top, Lo podemos recuperar bastante rápido, Lo malo, Hay que tener mucho cuidado con el steamer, Porque, Chéquense que por errores, Como que el cometí anteriormente, Me pueden quitar bastante cota, Entonces hay que, Hay que enseñarse a jugar, Literal, Vamos a meter aquí, Emboscada, Metemos, Piratería, Piratería, Y ya la, Arponera se encarga de matar, Pero por si acaso, No me voy a arriesgar, Aquí ya matamos al Yopu, Perfecto, Este Yopu jugó muy bien, Nada más que siento yo, Que le faltó meter más, Eh, Duelos Yopuquiles, Mira la cota 984, Hay que alcanzar, Una vez más, El top, Que por una derrota, Me quitaron un montón de cota gente, Muchísima cota, Estamos en, Top que, De steamer, Top 7, Igualmente no estamos tan abajo, Pero, Pero estamos muy cerca, Estamos en top 4, Estamos muy cerca de alcanzar el top 1, Así que pues, En top 3, Estamos como mínimo, En, En, En brutas, Así que, Vamos a buscar un combate más, A ver si sale, Me voy a dejar de una vez, El set de fault, Para ver si me sale, Dile a donde me salgan los Samoas, Que siempre me están saliendo, Cuando utilizo Yopu, Y ahorita que tengo el steamer, Que le hace un buen, Eh, No counter, Pero si le da buena batalla, A los Samoas, Que de momento no hemos perdido, Contra ninguno, No me salen los Samoas, Y ojalá que me salgan, Quiero que me salga un Osa, A ver, Que igualmente, Ahorita que no tengo cota, No importa que pierda, Porque no tengo cota, Entonces nos toca sacro, Voy a poner resist, Pum, Y resist fijas, Ahí está, Perfecto, Me quedo hasta atrás, Y esperemos que el sacro no sea de Aji, A ver, Se llama colisito, 144, Vamos a ver en que top está, A ver, Colisito, No está cerca, No, No está ni por aquí, Bueno, Veremos si, Si nos ofrecen un buen combate, Los secretos son difíciles de vencer, Porque se curan mucho, O sea, Roban vida, A medida que te atacan, Pero no están mal, Aquí ya me regaló, La espada, Así que vamos a, Aprovechar ese fallo, Que creo que aquí, Yo también ya me equivoqué, Con eso yo creo que ya está, No le voy a pegar otra, Porque tenía que haberle pegado primero, Y luego evolucionar, O poner a poner, Pero igualmente ya le dejamos a 400 de vida, Tampoco es mucho lo que se va a curar, Así que bien, El sacro, Es 140, No tiene trofeos de 150, Tiene Zedmachi, Va de fuerza, No sé si tenga arma, El Zedmachi por las resistencias, Me doy cuenta, Arachna, Chaffer y, Sana, Ok, Mira, Las invocaciones se las voy a dejar viva, Porque sé que él puede cambiar con ellas, Pero yo también puedo cambiar con ellas, Y la verdad que me sirven, Entonces, Mira, Matamos, Metemos evolución, Perdón, Me voy a acercar, A meterle emboscada en el ojo, Ahí está, Y una piratería, Ok, Me da risa como suena el borrego, No es ese, Ok, La espada ya se murió, Ya no tiene como curarse con invocación, Aquí me mata a la Arachna, Ok, El Chaffer lo podemos ir utilizando, Para movernos del lugar, Y también tenemos Sana, Para saltar, Mira, Aquí la espada, Ya me abrió camino, Así que, Vamos a hacer eso, Aunque me va a aplacar también el Chaffer, Obviamente, Porque me quitó huida, Lo vamos a matar, Y le metemos, Emboscada en el ojo, Y me voy a quedar, Aquí, Ok, Aquí la Arponera no debería pegarme, Bien, Aunque él me alcance, La Arponera no me pega, Ok, Este Sacro no pega nada mal, Fíjense las risas que tengo, Y no me baja nada mal, Y no me baja nada mal, Mete coagulaciones, Ok, A ver si comete fallo con la espada otra vez, Bueno, Mira, Ya se me bullio, Fíjate tú, Que aquí por error de animación, Que me salía que me podía mover, Puedes perder coliseos, Con este tipo de errores, A ver, Vamos a meter, Yo creo que guardiana, Si no me va a ir ganando este Sacro, Metemos emboscada, Y también, Creo yo que, Pues piratería la espada ya, Para quitarla de encima, Y a ver, Yo me voy a quedar aquí, Ok, Hay que irse lejos del Sacro, Me sorprende lo que baja, Este Sacro, Siendo 140, Y con la resist que tengo, Ok, Espuma de mar, Vamos a meterle, No le voy a dar cuota, Espero que me cure a mí, O bueno, Si, Si le voy a dar cuota, Cuota, Y tacticí aquí, Para alejarme, Ok, No me le quiero quedar, Regalado tampoco, Porque se va a estar curando, Más de lo que, De lo que me gustaría, Y ya menos tenemos guardiana, Entonces, Mejor sale esto, No me ha dejado, Este Sacro, Curarme con piratería, Hay que tener muy en cuenta, Eso también, Pero sea como sea, Me siento bastante seguro, De que le podemos ganar, Creo, Siempre y cuando, No comenta errores, Yo, Ok, Otra emboscada aquí, Podemos gastar, Esto, Entre 5, Doble piratería, Mejor, Si, Doble piratería, Me voy a quedar, Me voy a quedar al lado, De la sana, Le voy a poner una llamilla, Para que, Porque yo sé que, Él va a meter, Patas de Sacrorito, Y se va a curar un poquitito, 200 de vida le quedan, Cuidado que me pone complicado, La cosa del Sacro, Y no quiero perder otro coliseo, La verdad que no, Miren, Tengan por seguro gente, Que el día de mañana, Yo creo que si alcanzamos, Top 1, Pero, Pero, Vamos a tener muchísimo cuidado, De no cometer errores, Como pasó con el Celor, A ver aquí, Mete pie de Sacrorito, Me puede meter castigo, Pero igualmente, Pues tenemos mucha Resis, Le sale mejor meter ahí, Hasta coagulaciones, Entonces aquí, La cosa sería, Meter ya vapores de una, Que ya lo matamos, Le vamos a poner GG, Muy buen combate, Y pues bueno gente, Espero que les haya gustado, Muchísimo el video, Quiero comentarles, Que les pareció, Nos vamos, Con 987 de cota, Bastante complicado, Subir la cota, De momento, Muchas gracias por ver, Nos quedamos en el top 7, De, Dos Teamer 150, En global, Y en brutas, Pues top 3, Así que nos vemos, Como siempre, Hasta la próxima, Muchísimas gracias a Nati, Por prestarme el set, Y pues ahí está su canal, En la descripción, Nos vemos, Hasta la próxima, Bye bye.